Aquí tenemos una función h de x, donde sería el coseno de la 4 del seno cuadrado de x. Por favor, observen que el argumento del coseno es esta función que es seno cuadrado. De hecho, allí podemos darnos cuenta que hay algo de tipo composición de función. Hay una función dentro de otra y eso automáticamente nos dice que si queremos calcular la derivada, al tener esto, tenemos que aplicar regla de la cadena. Ayer lo que conversamos fue que si tenemos una composición de dos funciones y queremos derivar, al final tenemos que calcular la derivada de la función de afuera, dejando intacta la función que está dentro de ella, y la multiplicamos por la derivada de la función interna. Esa digamos que es la teoría formal de regla de la cadena. Lo que sí necesitas hacer ahora, cada vez que tengas un ejercicio de este estilo, es ver cuántas funciones están allí a la mano. Porque observen que el coseno está elevado a la 4. Es una función de potenciación externa totalmente. Ahora voy a reescribir quién es h de x por ahora. Donde en este caso, vamos a escribir un segundito así, simplemente para que se conecte con esto, h de x podríamos decir que es lo siguiente, miren, el coseno del seno cuadrado de x, pero como el coseno aquí está elevado a la 4, yo puedo decir que es todo esto elevado a la 4. Recuerden que por notación, si el exponente está para la función del coseno, es lo mismo que elevar todo a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso del seno cuadrado, vean esta notación. Podemos decir que es el coseno del seno de x elevado al cuadrado. O sea, este cuadrado que está aquí, es lo mismo que elevando al cuadrado a toda la función seno de x. Y todo esto está elevado a la 4. En otras palabras, tenemos una función totalmente externa que es algo elevado a una potencia de 4. Dentro de esta función está el coseno, y dentro de la función coseno está algo elevado al cuadrado. Y dentro de esa función que está algo elevado al cuadrado, está el seno de x. Teníamos entonces una función que es la del elevado a la 4, o la función que es la del coseno, la del cuadrado y la del seno. Tenemos una cantidad de funciones que hay que aplicar y arreglar la cadena hasta llegar a la variable. ¿Ok? La meta es desglosarlo y aplicar tantas veces sea la cadena de las derivadas para poder llegar a la variable final. Así que se conviene eso allí para borrar eso y empezar a hacer la derivada. Y ya vamos a ver esa línea. Te recuerdo que si teníamos una función del tipo una variable, o la función elevada a una potencia, la potencia se baja a multiplicar. Se coloca la variable y se le resta un exponente. Lo baja y se le resta un exponente. Entonces, si aquí tenemos todo esto elevado a la 4, lo que vamos a hacer es este 4, si lo queremos derivar, es ponerlo aquí adelante. Y aquí se le resta 1. Todo esto queda intacto que hay que multiplicar ahora por la derivada de la función que está adentro. Es por eso que es importante ver cuál es la función interna. La derivada del coseno, ayer dijimos que era menos seno. La derivada del seno dijimos que era coseno. Entonces, ahí digamos que lo que hacemos es aplicar la tablita. Entonces, comencemos aquí buscando la derivada de toda la función. Ya vimos que la función externa totalmente era potencia 4. Por lo tanto, sería 4 que multiplica al coseno a la 3 del seno cuadrado de x. Que de hecho, si lo dejamos como estaba lleno hace un momentico, que era el coseno del seno de x elevado al cuadrado de todo esto, elevado a la 4, lo que estamos haciendo para derivar es quitando este 4 aquí, ponerlo aquí, al 4 le restamos 1, ya derivamos la función externa, ahora habría que multiplicar por la derivada de todo esto que está aquí adentro. Y este test, observen que lo puedo colocar aquí, que es este test aquí. Es la misma manera. Afecta el práctico. Estaba escrito ya. Ahora, ya que derivamos la función externa, a esto hay que multiplicarlo, y lo voy a poner así para hacerlo en cascada, el coseno del seno cuadrado de x, y queremos calcular la derivada de esto ahora. Sería entonces, ya haríamos una función externa, ahora la multiplicamos por la derivada de la función que está adentro, que es coseno sin este 4. Ahora, para derivar este panel, la función que vamos a tomar como, digamos, función externa, es el coseno, y esto me queda intacto. Ayer vimos que, si tenemos una función, que es el coseno de x, su derivada es menos seno de x. ¿Qué significa esto? Que aquí me quedaría este intacto, que es 4, coseno a la 3 del seno cuadrado de x, por la derivada de esto, que la derivada del coseno es menos seno, y me queda este intacto, que es la función interna, del seno cuadrado de x. Y aquí tendríamos la derivada de esta pala, pero por tener aquí una función, hay que multiplicarla por la derivada de la función interna. Por eso se le llama regla de la cadena. Hay una cadena de derivadas hasta llegar a la función más interna que tengamos allí, que sería x. Entonces ya derivamos para el caso de la potencia cuadro, multiplicamos por la derivada de la que está aquí adentro, la derivada de esto dijimos que era entonces menos seno, el argumento queda intacto. Ahora hay que multiplicar por la derivada de la que está aquí adentro, que la escribí así por notación. Ya todo esto queda igualito. Por si acaso, a efectos prácticos, observa que este negativo que está aquí es un menos uno que estamos multiplicando. Para no dejar como si, para que no se confunda con una resta, yo este menos se lo voy a colocar aquí al 4 del principio. Para que me quede menos 4 y todo lo demás. Queda algo así entonces aquí que la derivada de la función h sería menos 4 coseno a la 3 del seno cuadrado de x por el seno del seno cuadrado de x. Ahora necesito calcular la derivada de esto. Y detalle que es la función seno, pero está elevada al cuadrado. Esto sería entonces la función externa. Si tienes seno cuadrado de x, es verla como el seno de x elevado al cuadrado. Primero tienes que derivar esto, para luego multiplicarlo por la derivada de la función interna. Esa es la meta de entender regla de la cadena. Ahora, la derivada de esto dijimos, que si lo tenemos así, lo puedo escribir de esta manera, por tener una potenciación, se baja esto al multiplicar por acá, y se le resta 1. ¿Ok? Por lo tanto, sería 2 por seno de x, al bajar ese 2, ya derivamos la función de la potencia, pero habrá que multiplicar por la derivada de la función interna. Todavía me falta aquí escribir por la derivada del seno de x. Este fue un ejercicio súper extenso para entender todas las funciones que teníamos ahí en la mano, y vamos a ver cuántas derivadas por cadena tenemos ahí al final. ¿Cómo concluimos aquí el ejercicio? Detalle que quedaría entonces acá, este 2 por este 4 me quedaría aquí menos 8, coseno de la 3 del seno cuadrado de x, por seno del seno cuadrado de x, por este seno de x, por la derivada del seno de x, que es esta última función que está aquí, que es el coseno de x por tablito. Toda esta expresión que estoy dando aquí, como ya llegamos hasta el final, sería el resultado del ejercicio. Por si acaso, si aquí donde está el seno de x, y queremos derivarlo dentro, estuviese otra función, al derivar seno de x, que es el coseno, hay que multiplicar por la derivada interna de la que está aquí, que de hecho lo estaríamos haciendo. ¿Por qué? Observemos un segundito, pero si queremos derivar el seno de x, eso sería coseno de x por la derivada de lo que está dentro, y la derivada de x es 1. Entonces ya llegaste a lo más interno para dejar, al final que eso es, el coseno de x entonces por 1, y el coseno de x. Aquí, esta función, tendría seno de x, y aquí tuvieses, si aquí tuvieses tú, x no sé, al cuadrado, o a por x, por ejemplo, 3x, al derivar esto sería, coseno de 3x, y como 3x es una función, sería entonces multiplicar por la derivada de lo que está aquí, y la derivada de 3x, en este caso sería 3, porque se le aplica que el exponente baja, y no sé qué, y blablabla. La idea entonces es llegar, y derivar hasta, la función más interna, que sería en este caso x. ¿Qué? O sea, ¿cuántas cadenas hicimos? ¿Cuántas derivadas aquí al final nos quedaron? 1, 2, 3, y tendríamos 1, 2, 3, y un cuarto paso, que fue, fue que les comenté inicialmente que, era coseno, de la función completa, ¿Qué? Vean que la función lo habíamos dicho de esta forma, coseno del seno de x, donde el seno de x está elevado, dale por acá, vamos a ponerlo así, y todo esto, está elevado a la 4, entonces hay una cantidad de funciones, por favor, presten atención acá, que sería la función totalmente externa, que es esta, la verde, la interna es todo lo que está aquí adentro, después de que deriva esta, que era la verde, derivamos la de coseno, que es la externa que le queda ahora, después de que deriva esta, viene el azul, que sería el cuadrado, después de esta, viene la del seno, después de esa, se aquí ve aquí, ahí termina, se aquí ve otra función, seguiría esta, que de hecho, si quieren lo vamos a poner, aquí, así, te coloco, me acuerdo de colores, ahí, vamos, entonces la clave de ser una derivada, porque la de la cadena, es esa, ver cuál es la función externa, y, perdón, ir, reduciendo y llegando, hasta el, digamos, al corrección de la función, esto es, una receta, esto es estar pendiente, esto es saber, conocer cuáles son las derivadas, las funciones, esto créanme, que no es algo de, esto que usted ha hecho ya, es, el enunciado inicial, que lo escribí, con unos colores, para denotar cuáles eran las funciones, y por eso entender, por qué tantas derivadas enteras, porque al final, necesitamos llegar a esta variaca, y llegamos a un colo,